Sí, señor Te amo con el alma, mi Jesús Porque recuerdo donde me encontraste Cuando ya nadie daba más por mí Cuando ya ni un amigo me quedaba Tus ojos de poder pusiste en mí Con tu brazo fuerte me salvaste Tu sangre preciosa me limpiaste Por eso como no voy a adorarte Moriste en aquella cruz Tus manos santas clavaron Tu muerte vida me dio Tus heridas me sanaron Por eso vengo ahora, mi Jesús Para decirte cuánto yo te amo Que todos los días de mi vida Yo los quiero vivir para adorarte Sí, señor Sí, señor Si no hubiera sido padre Gracias te damos en esta tarde Por tu misericordia estamos aquí, señor Nada más Tus ojos de poder pusiste en mí Con tu brazo fuerte me salvaste Tu sangre preciosa me limpiaste Tu sangre preciosa me limpiaste Tus heridas me sanaron Tus heridas me sanaron Por eso vengo ahora, mi Jesús Tus heridas me sanaron Para decirte cuánto yo te amo Que todos los días de mi vida Que los quiero vivir para adorarte Y que todos los días de mi vida Que los quiero vivir para adorarte ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Amén!